de estas comisiones unidas. Diputada Secretaria, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos, sirva a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, uno, pase de lista de asistencia, dos, instalación de la reunión de las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos, tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se expide la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, cuatro, intervención de los ciudadanos diputados, cinco, clausuras. ¿Cuánto, Diputado Presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. De igual manera le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Puntos legislativos y técnica parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayuri Latifo Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Comisión Anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos. Diputada Mayuri Latifo Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y cuatro diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum, se declara instalada la presente sesión, siendo las 12 horas con 13 minutos de este día 30 de mayo. Diputada secretaria, sirve a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. Compañeros y compañeras diputados, me permito someter a su consideración la dispensa de la lectura de la iniciativa para proceder a su análisis, toda vez que ya tienen conocimiento. En la misma tal sentido, diputada secretaria, le pido someter a votación dicha propuesta. Se somete a votación económica la propuesta. Favor de levantar las manos los que estén por la afirmativa. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Una vez que ha sido aprobada la dispensa, le pido al área jurídica nos haga una breve explicación del contenido de esta iniciativa, así como de las observaciones que tuvieron. Sí, buenas tardes diputados, con su permiso. La presente iniciativa, como ya se señaló, fue presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, durante la sesión número 11 de la Diputación Permanente del primer periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, esto en fecha 7 de febrero de este año. Esta iniciativa tiene como objeto dar cumplimiento al artículo segundo transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, el cual establece un término de seis meses para que las legislaciones de las entidades federativas se adecúen en cumplimiento al contenido de dicha ley. En tal virtud, el objeto de la iniciativa, como ya se mencionó, es expedir una ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, específicamente de nuestra entidad, la cual sea totalmente apegada a los lineamientos y parámetros que establece el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Cabe destacar que del análisis que se realizó, tanto los autores como la Dirección de Apoyo Jurídico observaron ciertas cuestiones y lineamientos que se deberían de adecuar en virtud de dar cumplimiento a dichos lineamientos y parámetros establecidos por el Instituto Nacional, asimismo que se encuentre totalmente homologada y armonizada con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, obviamente igual que cumpla con todo lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. En tal virtud, se hicieron las pequeñas modificaciones y adecuaciones para que se cumpla con todo lo establecido y quede totalmente acorde a los lineamientos que se deben de seguir para la expedición de esta ley. Es cuanto, diputados. Gracias. Aquí el primer punto a resaltar es de que estamos en tiempo para armonizar nuestra ley, en este caso es una ley nueva, la que se está presentando, que se presentó y que tenemos hasta julio, ¿es correcto? Hasta julio tendríamos para aprobarla y aquí lo que se está sometiendo es, ya que está lista con las observaciones, poderla aprobar. Entonces, yo lo que quisiera es decir, si pudiéramos abundar un poco en el objeto de la ley, para que todos los diputados puedan estar, tener conocimiento, así como de las observaciones de fondo que se estarían haciendo al proyecto. Sí, respecto al contenido de la ley, sí se hicieron ciertas adecuaciones, como ya se mencionó, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional, destacando que todos los detalles que no se cubrían, se implementaron en la integración de esta ley y de los artículos, para que quedara pues totalmente homologado. Dentro del contenido se encuentra el título primero, que es de disposiciones generales, en el cual se señala el objeto de la ley, el cual establece la competencia y las normas de carácter general que servirán como base para la aplicación y la interpretación de la ley, así como la supletoriedad. Establece igual la ley, un título segundo de principios y deberes, en el cual se puede observar los sujetos obligados que se establecen y las modalidades de los avisos de privacidad, así como los lineamientos respectivos, en cuanto a medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales. Se tiene un título tercero, de los derechos de los titulares y su ejercicio, en el cual se señalan pues los procedimientos, requisitos y causas de no procedencia del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en el cual se denomina dentro de la ley como derecho sarco, referente al acceso, rectificación, cancelación y oposición. Se señala un título cuarto, de la relación del responsable y el encargado, en el cual se establece la relación contractual en la que se establezcan los parámetros mínimos para el tratamiento de la información, así como la posibilidad de contratación o adhesión de servicios, aplicación e infraestructura para esos efectos. Un título quinto, de comunicación de datos personales, referente a la transferencia y remisión de datos personales. Un título sexto, referente a las acciones preventivas en materia de protección de datos personales, el cual señala dentro de sus capítulos, de las mejores prácticas y de las bases de datos en posesión de instancias de seguridad, procuración y administración de justicia. Esto se toma que está muy parecido o digamos homologado a la ley general, en el cual señalan de las mejores prácticas y de las bases de datos. Un título séptimo, de las responsabilidades en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en el cual señalan la instauración de un comité de transparencia y de la unidad de transparencia, dentro de los cuales, como ya se mencionó, son en materia de protección de datos personales para cada institución y la forma en que coadyuvarán con las funciones del comité. Esto referente a las unidades de transparencia. Un título octavo, respectivo a órganos garantes, en el cual el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, será el organismo garante en la entidad en la materia de protección de datos personales, referente a la promoción y el fomento a la cultura de protección de datos personales. Un título noveno, que es referente a los medios de impugnación en materia de protección de datos personales, en posesión de los sujetos obligados, el cual regula el recurso de revisión como mecanismo de defensa de los derechos ARCO, establece los procedimientos de sustanciación, las causas de improcedencia, los tipos de prueba, la conciliación, así como los requisitos mínimos de la resolución. En esta parte se constató que no fuera a contravenir lo establecido en nuestra ley estatal de transparencia, se homologaron los términos, había un pequeño detalle en cuanto a uno que establecía 10 días y uno de 15 días y se quedó como lo establece el Estado de… digo, la ley de transparencia del Estado de Quintana Roo. Asimismo, un título décimo que refiere a la facultad de verificación del instituto, el cual regulará las atribuciones de vigilancia y verificación del instituto, así como la instauración de los procedimientos de verificación de datos personales a solicitud de la parte interesada o de oficio, un título décimo primero de las medidas de apremio y de las responsabilidades en el cual se señalan los mecanismos para que el instituto pueda asegurar el cumplimiento de sus determinaciones y se establece un catálogo referente a las sanciones en caso de que surjan infracciones a la ley que se expide. En tal virtud sería el contenido, una parte importante que hay que resaltar es el artículo transitorio que ya lo tenía la iniciativa, que refiere a la derogación del título… A la derogación del capítulo sexto, denominado de la protección de datos personales, dentro del título primero de disposiciones comunes para los sujetos obligados, esto dentro de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo, que aún se encuentra vigente en nuestro Estado, aun cuando ya se derogó toda la ley y solamente quedaba vigente esa parte, en tal virtud se deroga esa parte en razón de la expedición de esta nueva ley. Es cuanto, diputados. De hecho, hay unas… entre la reforma constitucional que vamos a atender y la reforma de algunas leyes e institutos que estamos viendo ahorita en la ingeniería administrativa, ya se establece el término, sobre todo del buen resguardo de los datos personales que tengan las instituciones de gobierno de sus diversos ciudadanos o usuarios o contribuyentes, en fin, de todo ciudadano que por hacer un trámite en gobierno se les requiera de sus datos personales, ya se está estableciendo también. También. Entonces, la fecha en que fue publicada a nivel federal. Fue el 26 de enero de este año 2017. Es decir, hasta el 26 de julio se cumpliría los seis meses. Correcto. Hay pocos estados que ya han aprobado esta ley. De hecho, creo que nada más hay uno. Me parece por ahí el de… creo que el de Sonora aprobó. En sí, no hay estados que ya hayan aprobado. Hay iniciativas todavía. Están en término, como usted mencionó. Me parece que Sonora o Durango, algo así, aprobaron la semana pasada. A lo mejor no lo han publicado, pero… ¿Qué pasó? No te contradigo. Durango. Durango la aprobó el 16 de mayo. La aprobó. Seríamos el segundo estado que estaríamos aprobando nuestra ley. Y Jalisco creo que ya tenía una antes de la federal, pero lo que tuvo que hacer es adecuarla al mandato federal. Entonces, esta es la iniciativa. Y también cabe destacar que pues es finalmente reglamentar nuestros datos que van a estar en posesión de los sujetos obligados. Y que por ley pues deben ser reservados, a menos que exista la orden o la solicitud específica sobre la materia para conocer de nuestros datos personales. Es cuanto, si tuvieran algún comentario integrante de las comisiones. Doctora Miriano, adelante. Bien. Bienvenido. Entonces, una vez conocidas las observaciones, le pido, diputada secretaria, sirvas a someter a votación la elaboración del dictamen correspondiente. Sí, ya, ya está. Con retardo. Está incluido. Dijimos que estábamos. Ya estaba mi firma hecha. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Emiliano Vladivir Ramos Hernández. A favor. Diputada Laura Esther Berinstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para lograr el proyecto de dictamen ha sido por unanimidad de las comisiones. Una vez que ha sido aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, le pido al área de proceso, si ya se tiene el dictamen, le pido a la secretaria firma que se da lectura del mismo. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa del decreto por el que se expide la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones en lo particular propuestas a la iniciativa de mérito, de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen, sala de comisiones constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 30 días del mes de mayo del año 2017. Es cuanto, Diputado Presidente. Una vez que se ha hecho el conocimiento de los integrantes de estas comisiones unidas del contenido del dictamen, le pido, secretaria, si va a someterlo a votación. Se somete a votación el proyecto de dictamen presentado. Primero, Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Aprobado. Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, a favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, a favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputado Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. A favor. Una vez que ha sido aprobado el dictamen correspondiente, se procede a su firma y le pido, Diputada Secretaria, se va a continuar con el siguiente punto del orden del día. Informo que los actos a tratar han sido agotados. Una vez que han sido tratados los asuntos para los que fuimos convocados y no habiendo otro más, se declara clausurada la presente sesión de comisiones unidas de puntos legislativos, técnica parlamentaria y la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Siendo las 12 horas con 31 minutos de este día 30 de mayo de 2017. Por su asistencia, muchas gracias. Gracias, que sigue. Gracias. 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 Gracias.